Muy bien, el día de ayer culminó con éxito la Feria Internacional del Libro en Cochabamba, en su versión número 17, y estamos en esta oportunidad con un invitado que nos acompaña, Manuel Vélez, que es presidente de la Cámara Departamental del Libro en Cochabamba, con quien vamos a poder conversar acerca de este evento tan importante que ya se viene desarrollando hace varios años en nuestro departamento. ¿Cómo está? Bienvenido, Manuel, qué gusto tenerlo acá. Muy buenos días, un gran saludo a todos los televidentes, gracias por el espacio. Acá estamos para comentar sobre esta última versión de esta feria, que fue un éxito total, que primera vez en la historia se logró esto bajo una temática que quisimos cambiar hace mucho tiempo, pero ahora lo logramos y gracias a eso se ha logrado una mayor asistencia en público. Bueno, de verdad que es algo muy positivo para nuestro departamento, la gran concurrencia de gente que ha asistido a la Feria del Libro, la cantidad de escritores nacionales e internacionales que han podido ser parte de la misma, han podido disertar, muchos fanáticos han podido conocerlos, incluso en vivo y directo, el nuevo pabellón y un montón de diferentes actividades que se han venido desarrollando todos estos días. No, justamente recalcar que gracias al trabajo del equipo que tenemos se ha logrado implementar un pabellón que es netamente juvenil infantil y la participación de muchas instituciones que han venido participando a lo largo de esta feria. Eso ha sido un poco más atractivo que aparte de la venta del libro, tenemos ese pabellón y más de los autores que han venido participando en los días de feria. Descalcar agradecimiento siempre a la prensa, a las autoridades que se han logrado visitar y eso ha marcado la diferencia. Y también ha sido la participación de las unidades educativas que este año sí han dado mucho apoyo, han concurrido bastante y es un gran logro que fomentar de esa manera, que vaya un poco enfocándose más al libro, al arte, a la cultura más que todo. Bueno, de verdad que ha sido todo un éxito la feria del libro, me imagino que las expectativas definitivamente han sido superadas este año, muchas personas que han podido asistir a la feria me comentaron igual que han quedado encantados, fascinados mamás como yo, que les ha gustado mucho este pabellón nuevo que ha sido direccionado específicamente para los más pequeñitos por la importancia de incentivar e impulsar lo que es la lectura a nuestros niños. Definitivamente hay que felicitar a toda la organización, a todas las personas que han estado detrás de este gran evento y bueno, esperemos que año tras año vaya creciendo más y más. No, justamente estamos trabajando para eso, para lograr un objetivo mucho más mejor, queremos que sea esta feria la mejor del país porque Cochabamba, es bonito ese eslogan que le colocamos, no, Cochabamba, no, y la gente como ahora está una nueva cara de la feria, quisimos resaltar eso, no, pues no, agradecer a todos los que se han dado cita al público, a los participantes y a los autores también que han resaltado este tipo de eventos, que ha sido un logro que veníamos pensando hace mucho tiempo atrás, pero ahora sí ya es una feria internacional y con mayor asistencia en cuanto a la feria del libro. Perfecto, Manuel, ¿podemos saber más o menos cuantificar cuánta cantidad de gente ha logrado ingresar a la feria o todavía no se saben con precisión esos datos? Ya tenemos un estimado que a comparación de otros años hemos superado los 70 mil visitantes que se han dado a esta feria, por eso ya queda marcada justamente hasta el día de ayer la feria, aparte del mes de abril, que es la Feria Internacional del Libro, hemos superado los 70 mil visitantes a esta feria internacional, con más de 200 participantes y más de 300 actividades que se han venido realizando en los 10 días de feria, ha sido un récord, un éxito, que jamás hemos tenido esa cantidad de visitantes, gracias también al apoyo a las autoridades, a la prensa, a todos los que han venido involucrándose en este evento cultural. Manuel, muchísimas gracias y felicidades también, sabemos que vos eres una de las personas también que ha estado trabajando arduamente para que todo salga muy bien, así que felicidades por todo este trabajo. Gracias por la cobertura y agradeciendo siempre a ATV que ha sido parte también de este evento cultural, es importante contar con todos los medios de comunicación y los que están en el tema promocional, difundir la cultura y el conocimiento más que todo. Perfecto, muchísimas gracias entonces, y gracias también a todos los autores, a todas las personas que han sido parte de la Feria Internacional del Libro al año, me imagino que va a ser mucho más grande, vamos a tener más gente que nos va a visitar de otros países, del interior del país y bueno, esperemos que cada año definitivamente la Feria del Libro sea más exitosa. Gracias nuevamente. Nosotros continuamos con más. Gracias.